Fotocrea33 presenta Hoy hablaremos del telescopio WEB o JWST El telescopio más grande hasta ahora Astronomía 13 ¿Podrá el WEB develar cómo absorbe la materia los agujeros negros? ¿O cómo nace una estrella? ¿O atravesar nubes de polvo? ¿Encontrará la materia oscura? Entonces quédate a descubrirlo Es un gran telescopio espacial especializado en infrarrojos Este fue lanzado el 25 de diciembre del 2021 desde la Guayana francesa El telescopio espacial James Webb es el más grande que ha habido Y en el que más países se han involucrado para su desarrollo En conjunto con la NASA, la ESA y la Agencia Canadiense Espacial Para sustituir a nuestros héroes pero ya viejitos en tecnología Los telescopios Hubble y Spitzer Pero no los olvidemos ya que hasta ahora Todo lo conocido del profundo universo ha sido gracias a ellos Cuenta con una enorme cámara térmica Es decir, con una tecnología infrarrojo Para ver el espacio profundo de una manera nunca antes vista Pasaron más de dos décadas para su construcción del WEB Y su costo fue altísimo De 10 mil millones de dólares Sin embargo, en este julio 2022 Se esperan con ansias sus primeras fotografías a color Con gran emoción Y creen que serán mejor de lo esperado Aquí les anticipo alguna Que lleva recorriendo todo el mundo Enviada por la NASA El telescopio va a permitir aprender más Sobre planetas que orbitan estrellas Que no son nuestro propio Sol Y se preguntan aún si se encontrarán signos de vida Así como la unión de galaxias y el nacimiento de las estrellas Y ya se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra En un lugar conocido como L2 El telescopio WEB va a encontrar las primeras galaxias formadas en el antiguo universo Así como nuestra galaxia y el Big Bang Está diseñado con un gran espejo de 6.5 metros de diámetro Y un parasol gigante Como una cancha de tenis Es tan grande que se tuvo que plegar Para desplegarse posteriormente en el espacio Aunque ya está mandando ciertas imágenes el web a la NASA El día 12 y 13 y 21 serán claves Para los interesados en ver imágenes grandes a color Y una caminata espacial En la Estación Espacial Internacional Tiene un sensor de guía fina Diseñada por la Agencia Espacial Canadiense Se le llama FGS Y permite medir mediciones científicas Y tiene una calidad mejor de la que se esperaba Así que bueno Nos esperan muchas sorpresas Que este impresionante telescopio Seguramente nos dará Espero recopilar buenas fotos del web Para nuestro próximo capítulo Esto es todo por hoy Y te invito a que te suscribas a mi canal Y recuerda que Fotocrea33 Es un canal donde la creatividad y el arte No tiene límites ¡Gracias!